Durante años, los fenómenos paranormales han acechado a la humanidad. Cada vez o más los reportes de eventos inexplicables que dan lugar a ciertas sospechas de que quizá un mundo paralelo transcurre al lado nuestro. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, estos sucesos se han convertido en eventos poltergeist. Eventos altamente agresivos donde parecería que detrás de todo eso, podrían ocultarse inquietantes entidades demoníacas. Prepárate, pues a través de los siguientes minutos, te presentaré un par de registros escalofriantes y un extraño evento en el cielo nocturno que estoy seguro, te la hará la sangre por completo. Quiero abrir esta compilación de evidencias con una extraña exploración urbana documentada por un par de compañeros. Lo que verás a continuación fue grabado a través de la cámara en mano de uno de los jóvenes exploradores. Fueron minutos los que permanecieron al interior de este inmueble abandonado, prácticamente en algunas zonas a punto del colapso. Presta mucha atención, porque tengo que aclarar que según los testimonios de estos jóvenes, jamás volverían a pisar este tipo de lugares. Así es que ya te imaginarás lo que pudo haber sucedido. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Gracias por ver el video Continuando con esta compilación de evidencias, daremos paso a un par de videos documentados en uno de los lugares en los que se dice, suelen ser el recinto perfecto para la manifestación de fenómenos paranormales. Estamos hablando de los hospitales y vaya que lo que estás por ver resulta bastante extraño e inquietante. Muy atentos. Para que vean cómo es el mecanismo, uno lo pone en automático, pasa la mano, la puerta se abre. En este caso, aquella puerta no hay nadie, pero se está abriendo sola. Como si alguien pusiera la manita. Y como ven, no hay nadie. Ahí está la puerta loca otra vez. Y que vez que nos acercamos, se deja mover, ¿viste? Mira, para que vean, no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Y se sigue otra vez. Poniendo loca. No hay nada para que toque, que se abra. No está manchado ni nada como para que se abra. Pudiéramos pensar, quizá, en una falla eléctrica. Sin embargo, algo más estaba por suceder que dejaba bajo estas sospechas. Ahora paró. Y ahora paró. A ver, córrete, a ver. Ah, bueno. Al menos que estés fallando al detector, no sé. Pero vos estás muy lejos para que te vean. Porque el luz no se pone en verde. ¿Ves? Vos estás lejos, doctor. Se pone, mirá. ¿Escuchaste eso? Mirá, ya que se me puso el puto lleno. Y no tengo miedo. Ese, ese. Una evidencia más al interior de un hospital mostraría de igual forma a un evento escalofriante. Muy atentos con lo que sucede con la silla de ruedas en pantalla. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te pondré en contexto de lo que ha sucedido hace apenas unos días. Un ciudadano de los Estados Unidos se percata de algo inusual en el cielo nocturno. Algo que pareciera un eclipse solar. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que tal fenómeno sucedió justo a las 3.40 am en plena madrugada? Los dejo con inquietante evidencia. Muy atentos. Aquel hombre estadounidense quedó totalmente impactado luego de percatarse que tras la ventana de su habitación, un extraño objeto muy por debajo de la luna presentaba un misterioso halo de luz que según su propio testimonio aparentaba ser un enorme planeta eclipsado. ¿Qué explicación podrías otorgar este fenómeno? Pudiéramos pensar en un eclipse solar, pero toma en cuenta la hora, 3.40 de la madrugada. Otro punto a considerar es que la luna se encuentra en una posición por encima de esto. Así es que cualquier eclipse, ya sea lunar o solar, queda completamente descartado. Sin duda alguna, un evento inquietante nunca antes visto. Dime, ¿te gustaría que continuara mostrando material de este tipo? Házmelo saber a través de tu like, y si superamos los 10.000 likes, haré una segunda parte al respecto. Sígueme en Facebook, arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos, muy pronto. Gracias por ver el video.